Hola amigos de BoxenoCodeInforma, llegamos al viernes y es momento de presentarles su cápsula de las mejores peleas alrededor del mundo. Disfruta de todo el video hasta el final. Comenzamos en Argentina con la pelea de Yanina del Carmen ante Jennifer Rodríguez. Ellas están disputando la corona latina de peso ligero del WBC en su versión Sudamérica. El día sábado comenzaremos en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, en una función que presenta Chiquita González Boxing, donde veremos pelear en peso mínimo a Jesús Aro contra Francisco Araujo y estará en disputa el título vacante juvenil WBC. Ahí también veremos boxeo de guantes rosas. Elizabeth Cruz pelea ante Perla Pérez en peso mínimo osca durante ocho episodios. De Ciudad Nezahualcóyotl nos movemos hasta Tlanepantla, también en el Estado de México, para la pelea de Jackie Calvo ante Mari La Polvorita Salinas. Ellas estarán peleando durante 10 giros por un título plata del WBC en peso mosca. Del Estado de México tomaremos un vuelo hasta Fresnillo, Zacatecas. La campeona mundial Lourdes, la pequeña Lulu Juárez, defenderá su campeonato de peso supermosca WBC ante Débora Vanessa Gómez. La pelea está programada para D-Rounds. La contienda costelar aquí en Zacatecas será entre Brian el Destructor Mercado frente a Martín el Pini Casillas. Este pleito se llevará a cabo en la división de los pesos supergallos y van a 10 tandas. En ese mismo recinto, Karim el Traviesito Arce enfrenta a Iván el Pollito Meneses durante 8 asaltos en peso supergallo. Esta función llega gracias a promociones del pueblo de Osvaldo Quicle. De Zacatecas saldremos en un vuelo largo hasta Reino Unido. En Gales, una joven boxeadora de nombre Sky Nicholson buscará adjudicarse su cuarta victoria en el terreno profesional ante Gabriela Boubier. La pelea será en peso pluma durante 8 capítulos. No le pierdan la vista a esta chica Nicholson, ya que es una gran boxeadora. La pelea estelar en Gales será entre Kenichi Ogawa ante Joé Cordina, estando de por medio la corona mundial de peso superpluma de la IBF, un pleito programado para 12 vueltas. Vamos a cerrar con el plato fuerte de la noche. Para esto, de Inglaterra tomaremos un vuelo hasta Minnesota, en USA. Stephen Fulton pelea 12 tandas con Daniel Danny Román, y aquí habrá dos campeonatos de por medio, en peso supergallo, el WBC y WBA, mismos que buscará defender a toda costa Fulton, pero no le va a ser fácil, ya que Daniel es un boxeador fuerte y que va en busca de reconquistar esos campeonatos. Ahí mismo veremos pelear a un boxeador cubano en la división de los pesos supermedianos. Se trata nada más y nada menos de David Morel, quien con tan solo 6 peleas es campeón mundial de la WBA y se medirá ante Calvin Henderson. Ya veremos si esta pelea llega a las 12 vueltas. Llegamos casi al final. Recuerda escanear el código QR y apoyar nuestro trabajo. ¿Qué esperas? Puedes hacerlo muy fácilmente con la cámara de tu teléfono. Esto nos ayudará para que podamos presentar más contenido. Espero poder contar con cada uno de ustedes que está viendo esta cápsula. Ahora bien, si quieres anunciar tu marca o negocio o empresa en esta cápsula, no dejes de enviarnos un WhatsApp al número de teléfono que aparece al inicio del video. No olvides dejarnos un like y entrar a nuestro otro canal de YouTube, Lucha Libre Femenil LLF by Boxeo. No cae de informa para que te suscribas. La marca Seyer es más que boxeo y está presente en los puños de los campeones desde 1930. Osner Box, la casa de los nuevos campeones, va a entrenar a su gimnasio que cuenta con el mejor equipo y entrenadores certificados. Match Paper, dale vida a tus paredes. Haz match con sus diseños de papel tapiz y fotomurales que puedes personalizar. Black Diamond Promotions, una promotora de Phoenix, Arizona para todo el mundo. Entra a sus redes sociales y conoce a esta nueva empresa. También te recomiendo que entres a la página web del WBCStore.com para que adquieras tus productos oficiales y seas un campeón. Asimismo, te invito a que te suscribas a sus redes sociales. Ahora sí, llegamos al final y ya estás bien informado. Los saludo el próximo lunes en su cápsula de los resultados del boxeo mundial. Que pasen excelente fin de semana boxístico. Saludos a todos.